Mi amante amigo, tú que me ayudas cada día a levantarme Tú que me haces esta vida soportable Sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir Mi amante amigo, mi hombre, mi arlequín, mi fiel juguete De todos mis amores confidentes Sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir Cuando en tus brazos yo te cuente lo pasado Mi amante amigo, me he enamorado como nunca te había dicho Y ya no puedo compartir nada contigo Perdóname, perdóname, mi amante amigo Mi viejo profesor de tantas cosas Tan bellas, tan distintas, tan hermosas Perdóname, perdóname, mi loco amor Pachateame con Norma Montiel Pachateando Mi amante amigo, tú que me has hecho ser feliz a cada instante Tú que adivinas mis deseos sin hablarte Sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir Cuando en tus brazos yo te cuente lo pasado Mi amante amigo, me he enamorado como nunca te había dicho Y ya no puedo compartir nada contigo Perdóname, perdóname, mi amante amigo Mi viejo profesor de tantas cosas Tan bellas, tan distintas, tan hermosas Perdóname, perdóname, mi loco amor Pachatea para el mundo Mi amante amigo, me he enamorado como nunca te había dicho Y ya no puedo compartir nada contigo Perdóname, 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 mi amante amigo Mi viejo profesor de tantas cosas Tan bellas, tan distintas, tan hermosas Perdóname, perdóname, mi loco amor Pachatea para el mundo Pachateame